¡Boom! Elon Musk, el gurú de la tecnología y el genio detrás de Tesla, acaba de sacudir el panorama político con una promesa que dejará a más de uno boquiabierto. ¿La noticia? Musk se ha comprometido a donar 45 millones de dólares al mes a la campaña de Donald Trump hasta las elecciones de noviembre. Sí, leíste bien, 45 millones al mes. El fundador de Tesla y SpaceX ha decidido poner toda su maquinaria financiera al servicio de la campaña de Trump, convirtiéndose en el donante individual más importante del expresidente. Esta generosa contribución suma un total de 225 millones de dólares, superando incluso al bisnieto del legendario banquero Thomas Mellon. Musk, quien había mantenido una distancia prudente en el juego político, se lanzó de lleno a la arena tras el intento de asesinato de Trump en Butler, Pensilvania. El anuncio lo hizo en su cuenta de X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, donde declaró, «Respaldo plenamente al presidente Trump y espero que se recupere rápidamente». La última vez que Estados Unidos tuvo un candidato tan duro fue Theodore Roosevelt. La donación de Musk será canalizada a través de un nuevo super paz pro-Trump, llamado América Paz. Este PAC, impulsado por figuras destacadas como Joe Lonsdale, los gemelos Winklevoss y la ex embajadora de Estados Unidos en Canadá Kelly Kraft y su esposo, Joe Kraft. Tiene como misión registrar votantes y persuadir a los electores para que voten temprano y soliciten papeletas de voto por correo en los estados clave. Según The Wall Street Journal, América Paz evaluó las fuertes campañas de «Get out the vote», conseguir que la gente salga a votar, de los demócratas y decidió que era hora de contrarrestar esa estrategia. Con Musk a bordo, este PAC espera igualar, si no superar, el impacto de las campañas demócratas en los estados clave. Y aquí viene el giro más interesante de esta saga. Se rumorea que, si Trump gana la presidencia, Musk podría convertirse en un asesor informal de la Casa Blanca. Sí, Elon Musk asesorando al presidente de los Estados Unidos. Las conversaciones sobre esta posible colaboración comenzaron en un desayuno informal en marzo de este año, en la mansión de Palm Beach, del billonario inversor Nelson Peltz. En ese encuentro, tanto Musk como Trump llevaron a sus hijos, X y Barron, respectivamente, y Day. Elon Musk ha demostrado que no solo es un visionario en el campo de la tecnología, sino que también está dispuesto a poner su dinero donde está su boca, en el ámbito político. Con su apoyo financiero masivo y su posible rol en la Casa Blanca, la pregunta que nos queda es, ¿qué otras sorpresas nos deparará esta alianza entre Musk y Trump? ¿Y tú? ¿Crees que esta donación millonaria cambiará el curso de las elecciones?